El obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, dijo que es necesario que se construyan tres cárceles más en Honduras, ya que son casi 17.000 los privados de libertad y cada día son más porque la autoridad está actuando. En ese sentido, asegura que los 24 presidios no se dan abasto pese a que están construyendo tres en el país, pero considera que se necesitan más porque cada día son más las personas detenidas en Honduras. Sobre los reos de alta peligrosidad que se trasladaron a la nueva cárcel en Santa Bárbara, el religioso dijo que todo Estado y gobierno debe saber que cuando hay reclusos muy peligrosos deben estar aislados y recibir un trato especial. Finalmente expresó que de no invertir en la generación de empleo y de educación, se seguirá metiendo gente presa por delitos menores. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo.